¿Cómo están amigos y amigas de CPC? Por acá su buen amigo Hugo, estamos de vuelta con videos nuevos, pero de la temporada 2022. La verdad, el video que les traigo hoy es una maravilla. Corto en tiempo, pero de calidad extra. Mucha cacería, así es que los dejo acá con esta aventura, no se la pierdan. ¡Suscríbete! Se voló, vení a buscar aquí la Tórtola, amigos y amigas, la primera del día de hoy, que está aquí, y venía llegando otra, ahora justo aquí, pero se espantó, pero ahí está, a la entrada del fondo, nuevamente, como siempre en este arbolito, no falla aquí, en estos aromos, harta tortolita disparada siempre hasta aquí, o sea me enredo, siempre hay harta tortolita parada en este aromo, pero buenísimo, ahora a darle nomás, a recorrer el camino interior del fondo, recuerden que yo ando transitando en vehículo, pero es por dentro, esto no me va a quedar caído viendo estos paromas, y como les decía, yo acá voy a transitar todo el rato, en territorio privado, amigos y amigas, no voy a estar en la calle, y nada por el estilo así es que para que estén tranquilos puro territorio rosero y allá miren como van las torturas que cosas más lindas por allá pasa una una corrida de cables por dentro del fondo que alimenta los motores de regavío y todo el sistema así es que de repente van a haber disparos en los cables eso amigos y amigas de CPC no se pierda la aventura del día de hoy que va a estar buenísima le traté de tirar al apulso aún hay como a 50 metros pero no nada se fue a parar allá esta paradita ya cuánto grande hay allá unos 100 metros más o menos no siquiera tengo ángulo para tirarme como al suelo y pararle de aquí ahí está ¿Dil a eso? Tirazo, amigos y amigas Tirazo Tirazo, tirazo, tirazo Al aromo que está allá Hay como 100 metros El certero estaba disparando aquí en el suelo terrible y cómodo Vamos a buscarla Bacán, 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 amigos y amigas Aquí está la tortolita Cayó pero seca, fue tirazo, amigos y amigas Tirazo, tirazo Aquí está la máquina Ahí va la segunda Y a darle nomás que tenemos harto fondo para recorrer Harta tortolita, codorniz Y eso Así es que a darle amigos y amigas de CPC No se pierdan la aventura Todos los pensamientos Fue pero justo donde la apunté, amigos y amigas Uy, uy, uy La voy a mostrar así nomás Con el mallete tapándole la cabeza Porque fue un disparo muy certero Fue un tiro pero sequísimo Oh, que anda bien el crown, amigos y amigas Anda colimadito A 35 metros Le apunté justo en la cabeza Y ahí fue donde le dimos Así que Filete, filete, filete Vamos a seguir dando amigos y amigas Queda tarde, queda mucha tarde Seguro Seguro Ahí arriba, voy a buscar una matita de aromo Para alcanzarla más fácil Para alcanzarla más fácil Amigos y amigas lo intenté Saqué harta mora para allá Pero no soy capaz de llegar allá Le busqué con el aromo Le busqué con mi machete Pero nada Nada, nada, nada Lamentablemente así es la cacería, amigos y amigas Hay veces que se pierde ¡Ay! Miren el calor frío Hay veces que se pierde en presa Pero bueno Nada que hacerle No es la idea Pero así es la cacería Me voy a irme a las compras Un poco donde me quito Y me pongo la cámara de la cabeza ¡Segamos dándole amigos y amigas! Aquí estamos amigos y amigas de CPC La cuarta tórtora recuperable Recuerden que perdí una En esta lamentablemente No pude grabar con esta cámara principal Cuando disparé Pero grabé solamente el disparo Que fue certero, certero Vamos a seguir dándole Que haga buen restito de tarde Y a harto fondo por recorrer Aquí vamos a la parte del fondo De los avellanos Y eso Ya tenemos arroz Maíz Potreros pelados Para pastar Y nada más Así es que eso Seguimos amigos y amigas Cegos Cegos Recuerden que tenías Vagratación No urious Vagratación Vagratación Ben La Vagrón De de Vagratación 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 Gracias por ver el video. 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 Pero enseguida, miren. Tres cornicitos. Tres machos. Con scrum. Puros disparos, pero certeros. Filete. Filete, filete, amigos y amigas. Seguido. 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 Filete. Seguid. Seguido. Seguido. Fifal. Seguido. Seguido. Seco Seguro seguro tengo dos cornizas más ahí Un macho y una hembra Y creo que por entremedo de la rama Le pegué a otra Estamos acá ya llegando a la parte De las empastadas A lo que es el pasto para los animales En este tiempo no hay mucho Pero ya empezando ahora a caer las primeras agüitas Queda todo verdecito Certero, vamos a buscar las codornices A las otras que estaban más al fondo No las había visto y les tiré muy apurado Por eso no les pegué el tiro Pero certero Igual estaban a más metros Tienen que haber estado como unos 50 Pero no me di el tiro porque como las vi apurado Les quise tirar rápido y no me di Y llegué y disparé entonces no sabía cuánto compensaban Ni nada Así es que fue un disparo al lote Pero igual creo que le pegué Aquí estamos La hembra Que salió después de dispararle al macho Vamos a ver si es que por aquí Hay alguna otra codorniz Que según yo le pegué a una Uy Ahí va una pero vivita Ahora debería estar como por aquí Si es que le pegué No se ve Solo dos Pero no es malo Ya con estas son 5 las codornices que llevaría Bueno Bueno, 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 bueno Amigos y amigas de CPC Van 5 codornices Y 4 tortolitas hasta el momento Que mejor ¡Suscríbete al canal! Cayo fría Aquí está amigos y amigas La quinta tortolita recuperable Solamente el día de hoy hemos perdido Una tórtola Bastante bien, así es que continuamos Esta estaba parada aquí Arribita en el cable de la luz Nos queda alto por recorrer todavía Tenemos mucho, mucho fondo Así es que a darle amigos y amigas de CPC No se pierdan la aventura Ya que andamos en el Yari, la máquina que nos falla Ahí vamos, para la cuota Algo poco Seco Nuevamente un tirazo amigos y amigas de CPC Que tirazos que andamos pegando hoy día Certero Voy a medir cuántos metros había Ando trayendo de bonito el telémetro No ocupado nada 55 metros Tal cual más o menos le he calculado Yo pensaba que habían 50 pero habían 55 Y fue un tiro certerísimo Aquí está la tortolita amigos y amigas La voy a mostrar así nomás Miren Esto es lo que se vienen a comer las tortolas Camino amigos y amigas El arroz Porque este fondo En su mayor parte Es arroz y maíz Entonces que pasa Como pasan acá los camiones Del fondo Las máquinas trilladoras y todo Cae maíz O arroz Y llegan estas pajaritas Al mismo camino A comer Alimentarse Así es que es fácil la cacería Acá en este fondo Agradecer nuevamente a don Juan Que es el único que me ha respondido bien Este año en el tema de los permisos Así es que se lo agradezco demasiado Varios me habían dicho Varios habían llegado a mi local Oiga don Hugo Haga un descuentito Ahí en los aperos Para los caballos Yo le doy permiso Para ir al fondo Ahora parece que todos se olvidaron De los descuentos Menos don Juan Se lo agradezco amigo Muchas gracias Según mis cálculos de cazador Debería ser por aquí Hay que empezar a buscar huellas No más Pluma o algo Oh miren Hay una tórtora ahí Hay que empezar a buscar plumitas Mire Ya encontré plumas aquí Pero puede que sean de otro De los pájaros que llegan a dormir Así es que a buscarla bien No más La voy a buscar amigo y amiga Y se la muestro cuando la encuentre No la encontré Amigos y amigas de CBC Lamentablemente Nada de nada Esas tallas son codornices Llegaba una parada allí Miren Aquí está Aquí está la tórtora amigo Y amigas de equivocado De árbol Menos mal Menos mal Mire para acá Aquí estaba Era más acá Filete Menos mal Antes de bolinar Me la perdí con Con las codornices allí Vine a mirar aquí Me dio una corazónada Me dio una corazónada Aquí tenemos Amigos y amigas La séptima tórtora recuperable Bacán 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 Ahora queda filete el día Amigo y amiga Siete tórtolas Y cinco codornices Fino 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 Seco Seco ¡Suscríbete! 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 Voy a aprovechar de que estoy aquí tranquilito, amigos y amigas y voy a aprovechar con unas que están a 70 metros ya ponemos esto aquí en 70 ¡Fría! Cego, sigo, amigos y amigas seco, fue un tirazo 70 metros me dio con el telémetro seco, 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 seco tirazo, tirazo, tirazo tengo aquí otra ahí y otra más allá aquí llegamos vine primero a buscar la que está más lejos la que le tiré a 70 metros aquí está un verdadero tirazo, amigos y amigas tirazo ahí con el scrum con el scrum y el machete que no falla para abrirse camino bacán muy lindo día aquí estamos, ven aquí está el fondo completo que hermosura que hermosura que hermosura nada más que decir amigos y amigas en serio me fascina esta es la vida que me encanta y es la pasión que yo creo que compartimos mucho y la que yo quiero transmitirle a través de mis videos es una pasión la verdad que me corre por las venas no es algo que sea hereditario a mi papi no le gusta mucho la cacería la verdad si no me equivoco hemos salido como dos veces a cazar juntos y fue hace muchos muchos años después mi viejito él fue el que me apoyó obviamente me compró mi primer riflecito cuando tenía como 12 años fue un gamo un delta fox whisper 4,5 resortero que baté varias tortolitas conejito igual y a temprana edad y ahora ya más más independiente y todo nos podemos dar gustos como este seguimos voy a buscar la otra tortolita que está ahí abajo de ese aroma así da gusto así da gusto así da gusto cuando uno la encuentra el tiro ahí está la otra ahí quedó esta es la octava y la novena tortola videazo videazo que va a salir hoy día y bueno amigos y amigas de CPC es por acá a la entrada del fondo con este lindo atardecer comenzaremos a dar la despedida a la parte de cacería la verdad fue una muy buena jornada una tres horitas poquito menos de cacería pero con muy buenos resultados nueve tórtolas una que se me perdió y cinco codornices espectacular la verdad estoy bastante conforme con el resultado muy muy feliz ahora soy de la mejor parte y bueno amigos y amigas si no mal lo recuerdo ese día se me agotó la batería de la cámara y no pudimos terminar la despedida del video pero lo hago desde acá desde mi casa y bueno no quiero despedirme sin antes mandarle un cariñoso saludo a unos pequeños seguidores del canal de la escuelita El Carbón y bueno acá nos vamos con ellos los voy a leer desde el teléfono que son un saludo especial para Cristóbal San Martín Ignacia Salazar Isabela y Damaris Meriño Florencia Candia Florencia Castillo y Mijal Balmaceda Muchas gracias por ver mi aventura y nos estaremos viendo en próximos videos que estén muy bien chau chau